Bienvenidos una vez más a los Encuentros para la Conciencia de SciMedicari. Estamos muy contentos de estar una vez más reunidos con ustedes. Estamos terminando nuestro cuarto año de labores, de actividades. Hemos llegado a la conferencia número 33. Estamos muy agradecidos con la Universidad Politécnico Gran Colombiano y con todo el equipo del Centro de Medios que nos acoge en este hermoso auditorio para poder desarrollar estos encuentros en un ambiente amigable y profesional. Igualmente, muy agradecidos con todos nuestros conferencistas, con todo el equipo de filmación y distribución que permite que puedan llevar estas películas a sus hogares, compartirlas con amigos y familiares. Muy agradecidos con todo el grupo de servicio que permite la realización de estos eventos. Bueno, para esta noche tenemos un conferencista y un tema muy especiales. Santiago Córdoba Rojas, alias Jan Farrell, el cóndor. ¡Ay, María! Tuve la alegría de estudiar con él en la universidad. Nos conocemos desde hace unos poquitos años. Yo te conocí cuando eras así de chiquitico, Juanito. Santiago, después de terminar sus estudios en la Universidad del Rosario de Bogotá y luego de algunos años de práctica alopática exitosa, encontró en su camino las medicinas alternativas y, como nos suele suceder a muchos, cayó profundamente enamorado de ellas. Tuvo la fortuna de encontrar en su camino grandes maestros que nos han guiado, orientado, como el doctor Jorge Carvajal, el doctor Francisco Ríos, Santiago Rojas, entre otros. Entre otros. Desde entonces, Santiago se dedica a estos oficios. Tiene un consultorio donde atiende un público general en una consulta general, pero con un enfoque muy especial y muy particular que brota de su corazón. Además, él es docente en sintergética, una medicina de síntesis, una medicina de la conciencia, con el grupo VIAVIDA que difunde esta medicina en muchos países de América Latina y de España. Este enfoque de síntesis le permite integrar todos sus estudios en medicina tradicional china, homeopatía unicista, biofísica, geometría coherente, la flor de la vida, así como las enseñanzas de nuestros pueblos americanos. Santiago es un hombre de un corazón más grande que este auditorio. Ya lo verán ustedes, quienes no tienen la dicha de conocerlo. Veo que aquí hay algunos de sus pacientes. El tema de hoy, la geometría sagrada, es un tema muy amplio, muy interesante, con unas perspectivas y aplicaciones en numerosos campos, según él nos irá contando a lo largo de estas dos horas. En fin, bienvenidos todos una vez más. Los dejo en la agradable y siempre incomparable presencia del comandante Santiago Córdoba. ¡Ay, María, Juanita! Gracias, hermano. Inmerecidas palabras de mi amigo Juanito. Muchísimas gracias. Si realmente alguien está emocionado y contento soy yo de poder estar aquí, en este auditorio, aquí en Bacatá, en estas montañas de Bacatá, pudiendo compartir con ustedes un sueño, algo que creímos en un momento y que encarnamos y que nos hemos metido con todo, como dice Juanito. Yo quisiera, sí, decirles que tuve el gran privilegio, no debe empezar uno por nada personal, pero sí, el gran privilegio de tener grandes maestros, como dice Juanito, que han inspirado esa semillita que trae uno en el corazón y también tuve el privilegio, como dijo Juanito, pues de estar con Jorge Carvajal, con el doctor Francisco Ríos, con Santiago Rojas, con el mismo Juanito, que es un maestro legendario, maestro de maestros, y también tuve la oportunidad de compartir con Drúmbalo Melquisedec la geometría sagrada y poder compartir con él, poder convivir con él en algunas épocas o momentos de la vida. También tuve la certeza y la belleza de compartir con Dan Winter y de recibir muchas de sus enseñanzas también en la geometría, un científico de punta en este momento que está investigando mucho sobre la gravedad. Y he tenido, digamos, el concurso de muchas personas, que algunas de ellas están aquí, que quiero también honrar y agradecerles mi trabajo, que me han ayudado con su ciencia, con su arte, para poder concretar todas las cosas o todas las ideas que hemos podido decantar un poquito de ese mar universal de ideas. Entonces, pues realmente es todo un equipo, es todo un número de casualidades y de sincronismos y de situaciones a las cuales yo quiero honrar en este momento que me encuentro aquí con ustedes de poder compartir. Y espero que ustedes puedan también como contagiarse un poquito de esta alegría y como de esta historia y de poder ver que ustedes hacen parte de una corriente ya mundial que está como buscando algo más, está buscando retornar a los diseños originales, a los arquetipos, a los gérmenes de la vida, como al origen, antes de que nos hubiéramos como desviado del camino, hubiéramos perdido esa esencia original del ser. El alma, la conciencia, realmente la expresión de la geometría es la expresión de Dios y de la naturaleza, como vamos a ver, que confluye en un momento histórico, crucial, en este, digamos, en este momento, en nuestras vidas. Y vamos a ver cómo la geometría se aplica también a nuestras emociones, a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestras constelaciones familiares, a la embriología, al movimiento de los canales de calcio, a los planetas, a los soles, a las estrellas, a la Vía Láctea, con todos los conocimientos que hay hoy en día, podemos realmente coger todo eso y ponerlo en un espacio sagrado en el corazón. Y ya no necesitar más el hemisferio izquierdo, sino empezar a trabajar como se espera de nosotros, que es la gran confluencia en este momento, con el hemisferio derecho, para que activemos el Cristo en nosotros, que es el que relaciona esos dos hemisferios, para que podamos finalmente sintonizar nuestras polaridades entre el masculino y el femenino y poder emerger en esa nueva etapa etapa que se espera haya sido predicha desde todas las culturas y desde todos los ancestros y desde toda la sabiduría y desde todas las religiones, en todas las cosmogénesis y las cosmovisiones, realmente en el estudio de la teosofía lo que se ha visto es que todas las religiones dicen una sola cosa y es que hay un solo Dios y que reside en tu corazón. Así de sencillo. Y eso es súper revolucionario porque eso cambia todo y eso es lo que nos recuerdan todos los grandes seres que ya han logrado la experiencia crística sobre la tierra y eso es lo que nos comunican, que realmente Dios está en tu corazón y que tú tienes esa potencialidad, sino que tenemos los canales y los conductos un poquito hollinados y atrofiados porque ese niño, esa niña, en algún momento de su vida tuvo que salir del centro de su ser. Fíjense que ahí ya empieza la geometría porque eso es un asunto de vectores. Estamos en el vector equivocado, todos estamos afuera. No hemos habitado en el centro de nuestro ser. Tuvimos que salir del centro del ser todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Para poder sobrevivir. Sobrevivir, no, a un amor loco o a un desamor loco también. Una de las dos. Sí, eso sí, el camino del hombre es el camino de las elecciones. Ese es el secreto del reino del hombre, del reino humano. Entonces vamos a tratar de ver esta noche de una manera agradable, mansita y vamos a tener de golpe al final un poquito de preguntas y todo eso para que podamos ver cómo es todo este asunto y cómo ustedes se pueden relajar un poquito y tratar de viajar como verlo como un viaje, como una película de ciencia ficción. Pero realmente nos vamos a dar cuenta que estamos hablando es de nosotros mismos, de nuestra esencia, de nuestro origen, de nuestros atributos que hemos perdido en estos afanes de la vida diaria y cotidiana. Entonces, esta bella imagen, como van a ver ustedes después, era, como dijo Drumba, lo más conocido hace dos mil años que Elvis Presley, pero por alguna razón, por alguna razón, todo esto entró en el ombligo, todo entró en el ombligo del mundo, entró en el olvido, entró en el olvido y entonces, sí, entró en un toroide, como vamos a ver, y por ahí debe estar refundido, entró en el ombligo del mundo y vamos a tratar precisamente de sacar del ombliguito del mundo, vamos a rescatar de nuestros ancestros esa información. Esta información que ustedes van a ver hoy no es una información nueva para ninguno de ustedes. Esta información está inscrita en todas sus células, en todos sus átomos, inclusive en el vacío que hay entre cada célula de ustedes está toda esta información y toda esta memoria. Se trata de recordar y recordar es volverse a reconectar con el cordio, con el corazón y como vamos a ver, la compasión y el amor también tienen una geometría armónica que es inclusiva, siempre inclusiva, que produce gravedad, que produce una compresión no destructiva, es decir, que produce, que la gravedad le hace el amor al espacio y apareces tú. Entonces, quisimos llamar esta conferencia que inicia, creo que yo, un nuevo capítulo en mi vida porque cuando Juanito me invitó yo dije, bueno, ¿cómo le ponemos a esto? Y es la forma y la vida. Porque como muchos de ustedes vieron, hay una ley del tres porque ese ser omnisciente, el innombrable, el inmanente, aquel que no tiene padres, aquel que habita en el vacío, Anupadaka, él decide expresarse y para expresarse lo primero que hace es autolimitarse, autocircuscribirse, geométricamente es en tres vectores, pero en las cosmogéneas puede ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o puede ser Shiva, Vishnu y Brahma, pero en la geometría son tres vectores, el Espíritu habita en el vacío y se decide expresarse como la capacidad que tienen ustedes todos también de emitir un rayo de luz desde sus chakras, hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo y rota y crea una esfera que es el primer como el movimiento del Espíritu. Ese Espíritu, digamos, ese innombrable se manifiesta en un Espíritu, en un alma y en la forma o en el cuerpo. Entonces, realmente desde la geometría es una buena oportunidad para ver la relación que hay entre el Espíritu, el alma y el cuerpo, entre esa trinidad o esa triple expresión de la Deidad. Entonces, vamos a ver cómo desde nuestros ancestros se conocía que los planetas tienen unos tránsitos precisos. Inclusive, hoy en día se han colocado en computadores todos los trabajos de Kepler con todos los conocimientos que hay de las ondas y todo eso y se sabe que el universo y todos los planetas tienen un tránsito y es un tránsito geométrico y ese tránsito, como ustedes pueden ver, prácticamente está constituido por hexágonos y pentágonos, igual que el DNA. Sí, exactamente igual. Es decir, que esta, la geometría, recrea clarísimamente la ley de analogía y correspondencias, que es una de las leyes más inclusivas que rigen todo en todas partes. La ley de analogía y correspondencias. Hay sólo una ley más inclusiva que la ley de la analogía y correspondencias, que es la ley de la ritmicidad cíclica, que dice que todos nosotros vivimos y nos movemos en un ser que tiene inhalaciones y exhalaciones, que tiene mambantaras y que tiene pralayas. Es decir, que estamos en una larga noche y estamos entrando en un nuevo día, que es lo que se habla ahora del 2012 y todas esas cosas. Pero es muy simpático porque esos ciclos, así como estamos cumpliendo en este momento ciclos cortos de 25.920 años, ¿sí? Estos ciclos son cortos según los abuelitos. También estamos cumpliendo largos ciclos de millones de años, ¿sí? Porque hay ondas dentro de ondas, ¿no? Todo cuanto existe en todas partes son ondas sinusoidales. Yo tengo una firma, este esfero tiene una firma, todo es una onda. Y estos son ciclos. En estos ciclos, por ejemplo, estamos entrando en un ciclo corto de 25.900 años, pero son también grandes ciclos. Es decir, como son ciclos tan grandes, la influencia de esos ciclos es antes y después, como la luna llena. Que la luna llena tiene un punto de máxima incidencia, pero sus tres días antes y tres días después o cinco días antes, cinco días después, uno puede trabajar con la influencia electromagnética de ese fenómeno. Lo mismo ocurre con estos ciclos. Realmente nosotros estamos metidos en el 2012 hace mucho tiempo. y ustedes me imagino que ya se han dado cuenta de eso. Que la única diferencia es que lo que tú pienses, sientas y crees es. Eso es peligrosísimo porque entonces se encarta uno ahora en la vida muy fácilmente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y ustedes lo saben mejor que yo. Esos ciclos, todos esos ciclos dentro de ese ser, todos vivimos en ese ser que tiene unas estructuras, que tiene unas formas, que tiene unos algoritmos y todo eso se mueve en una respiración, en un continuum. Y nosotros estamos inmersos en ese ser, nosotros formamos parte, nosotros estamos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Y si miramos el universo cuántico y la selva cuántica, miramos el zinc o miramos las gotas de agua en su cristalización, siempre vamos a encontrar esos patrones que nos recuerdan, esos arquetipos o esas formas y nos recuerdan que la naturaleza y Dios geometrizan. Entonces tenemos, por ejemplo, en la expresión del grafeno también los hexágonos. Ustedes saben que el grafito también podemos ver una ley del 3 ahí con el carbón y con el diamante. Hoy en día toda la nanotecnología, todo lo que es la ciencia actual que permite que podamos meter robots dentro de un ser humano y hacer pequeñas microcirugías, todo eso se basa en la nanotecnología. Y la nanotecnología también tiene un diseño geométrico que tiene que ver con los hexágonos. Dentro de muy poco seguramente vamos a llegar a la picotecnología, lo que va a permitir que cosas como tan extraordinarias como la teletransportación u otro tipo de cosas puedan ser posibles. Se trata de desagrupar un poco de moléculas y poderlas agrupar en otra parte exactamente igual como estaban agrupadas en una parte, ¿no? Aprender a desarmar bien y armar bien. No debe ser tan complicado porque de hecho el hombre ha podido demostrar que ha podido ir pasando esas barreras. Entonces imaginémonos por un momento que nosotros vivimos en un gran ser que ha sido conocido en la sabiduría ancestral como el logos planetario o Sanat Kumara. Ese ser en el que vivimos nos movemos y somos y también hay un logo solar, es decir, está empaquetado como la muñeca rusa. Hay grandes seres así y así hacia abajo esa frecuencia va bajando y nosotros somos la sombra o la frecuencia más baja de ese ser en el que vivimos nos movemos y somos. Y ese ser pues lógicamente que también tiene chakras y tiene órganos y también están relacionados todos ellos dentro de sí. Ese ser el anciano de las eternas juventudes, el observador silencioso, el raudal de la voluntad, ese ser en el que nos movemos, vivimos y somos, él también tiene unos chakras y él también tiene una estructura acorde con todo el universo. Y Dios también geometriza como hemos dicho en esta bella figura de Blake y ese ser como hemos dicho se haya llamado Sanat Kumara. También se dice por ejemplo esta palabra yo quise traerles como varias semillitas esta es una semilla suelta un poco caótica ahí en medio de este momento de la presentación pero sí quiero hacer mucho énfasis en el dodecaedro porque el dodecaedro es uno de los cinco sólidos platónicos que representa el prana o el éter. En una época de la vida esta palabra era completamente secreta inclusive so pena de muerte porque esto era todo secreto esto era todo precisamente guardado. La geometría precisamente digamos que había una geometría secular que era la que se le entregaba a todo el mundo y una geometría simbólica que se acercaba ya a una matemática simbólica a los manejos de las proporciones de los símbolos y empezaba a leer en el libro La Naturaleza pero esta geometría que se llama Sustentable trata sobre los lugares sagrados por eso fue que se llamó geometría sagrada también es decir trata de los lugares donde se adoraban las deidades las pagodas los templos todos y todos los sitios sagrados las catedrales y quienes conocían las medidas y las formas se consideraban como una parte digamos culta o era digamos no tenían contacto con lo profano y con lo pagano desde ahí viene como esa gran división que en este momento de la época de Acuario en que se vierte el cántaro de Acuario con todo su conocimiento todo eso sale a la luz para que exista una comunión y un entendimiento y podamos realmente fusionar ese conocimiento todos como un atributo de la humanidad como un atributo de cada uno de nosotros el dodecaedro hablando físicamente si ese ser del cual existimos nos movemos y somos fuera finito que también es una pregunta que se está haciendo la ciencia hoy en día tendría esta forma en su parte más externa como vamos a ver porque entre esta forma y el hexágono que es simplemente el dodecaedro y el licosaedro porque si ustedes ven el licosaedro también tienen la tapa pentagonal es decir estas dos formas realmente serían el resumen de todo cuanto existe en todas partes como vamos a ver es decir serían formas que tienen en sí el contenido de otras formas menores siendo más inclusiva que estas la esfera que es la forma más femenina que hay en geometría sagrada todo lo que es lineal tiende a lo masculino y lo que es circular tiende a la esfera en ese ser entonces que vivimos nos movemos y somos tenemos ya la parte física hemos dicho que hay una manifestación triple es decir hay una manifestación espiritual una manifestación de la cualidad o del universo cuántico y una manifestación ya de la materia de la forma y en la forma entonces tendríamos nuestro amado planeta azul nuestro planeta azul que viaja ese útero cósmico en el cual viajamos por el universo nosotros esa madre tierra es un ser vivo que inclusive a nivel más microscópico ustedes encuentran también la existencia de las diatomeas las diatomeas ¿quién ha oído hablar de las diatomeas aquí en este auditorio? dos personas tres personas las diatomeas hacen parte del fitoplancton del mar y del agua dulce y son las que producen el 70% del oxígeno que hay en la tierra son las que sostienen la vida ellas sostienen la vida y si ustedes ven a nivel microscópico tienen puras formas geométricas y ellas hacen parte de ese segundo reino de ese Sanat Kumara de ese ser en que vivimos nos movemos y somos que es el reino vegetal imagínense ustedes se hace parte de todo el lecho marino y todo eso y ellas son las que hacen la mayor cantidad de fotosíntesis sobre la tierra y son las que producen todas esas grandes montañas que vemos seguramente de corales y todo eso y todo eso a nivel microscópico ellas ustedes ven las formas que tienen son como vamos a ver formas puramente geométricas de arquetipos y de gérmenes de resonancia originales miren esas bellas formas geométricas por ejemplo esta forma es una forma que se llama en geometría sagrada la vesica piscis que es cuando dos círculos se conectan céntricamente y esa vesica piscis o ese ojo que se ve físicamente es la definición de la luz también es la forma de las hojas de los ojos estas diatomedias tienen la característica que su su coraza es de sílice como vamos a ver la humanidad también va hacia esa simbiosis entre el carbono y el sílice y eso lo vamos a ver por medio de los computadores y todo ese asunto y parece que tiene que ver también con los niveles de conciencia y la geometría también está relacionada como vamos a ver y los números de los cromosomas y los movimientos geométricos embriológicos también siguen ciertos patrones que tienen que ver con los patrones de los planetas y de las constelaciones y todo eso está conectado en una sola realidad es decir hay muchos mundos muchas dimensiones pero todos existen en este entonces en los hexágonos los pentágonos ustedes ven por ejemplo a nivel del DNA tenemos las exosas y las pentosas ustedes ven en el reino vegetal pues en las flores lo que pasa es que en todas partes está la geometría en todas partes se expresa el centro de la tierra también son hexágonos es el grafito el hierro son hexágonos ustedes ven por ejemplo que la geometría de la hemoglobina tiene que ver con la chacana con la cruz chacana como sabían los indios patirrajados que la cruz chacana es el alma que es la sangre que es la vida que es la conciencia que es la luz que es el Cristo es un ángulo de una visión de los anillos de la porfovirina y el porfovirinógeno en todas las culturas ustedes ven por ejemplo en el polo norte de Saturno esta es una foto real hay un hexágono en Neptuno hay un hexágono también en el polo norte es un planeta congelado en otros planetas hay vientos que viajan a más de 480 kilómetros en forma hexagonal y entonces vemos también como el desarrollo de los materiales especialmente el carbono que es el que nos constituye vemos también todos esos patrones geométricos entonces vemos el fulereno el carbono 60 el carbono 240 pero es muy interesante ver como por ejemplo usted llega a Sogamoso y los indiesitos allá donde estuvimos en la caravana usted ve todos los torteros y todas las figuras que usted ve y ahí están todos los conocimientos y todos los tránsitos planetarios nomás por ejemplo miren ustedes este tortero que muestra los cuatro puntos cardinales y hace una alusión a lo que es es el mapa de los siete colores hoy en día se sabe físicamente que esta es como la materia ultérrima del universo es como una dona como un tornado como una rosquilla ustedes ven que ahí embonan perfectamente los siete colores y al lo de adentro pasar afuera y lo de afuera adentro que nos recuerda también que como es arriba hacia abajo y como es adentro hacia afuera se produce una espiral áurea en ese movimiento literalmente eso eres tú eso es la tierra eso es una constelación eso es un glóbulo rojo eso es el universo todo es así todo está estructurado así un glóbulo rojo un canal de calcio un canal de cloro tú eres una rosquilla todos somos una rosquilla esto se llama pero les da risa se acordaron se acordaron la tierra la tierra absorbe trillones y trillones de planas por ese tubo central y ella también tiene sus chakras así como tú así son las materias ultérrimas del universo la materia ultérrima del universo son los átomos permanentes ustedes vieron como en avatar cuando aparece la vida que aparecen esas cositas así en tercera dimensión háganle cuenta ¿sí? desde Annie Besant desde Annie Besant y desde Led Bitter en química oculta ellos se metieron por allá desde 1920 entre el hidrógeno y dijeron que el hidrógeno tenía 18 partículas 18 qué cosa tan interesante y eran 18 cositas así que están y describieron toda la geometría que hoy en día están describiendo los alcances de la ciencia ellos desde 1920 pudieron viajar dentro de las partículas y hoy en día a nivel de todos los conocimientos que hay con los microscopios láser y todo eso que ya no se ven fotos congeladas sino que ve todo el movimiento de lo que pasa se sabe que estaban muy pero muy acertados inclusive hablaran de un platino A y de un platino B como también se habló de la ciencia los acertos de un sirio A y de un sirio B inclusive ellos dicen que falta por ejemplo dicen desde esa época que falta un elemento químico que es lo que no permite organizar todo ya con las vocales con los números con el punto con la línea con el triángulo y con el cuadrado ya poder organizar todo con las notas musicales y con todo poder montar como toda la armónica toda la sinfonía acercándonos un poquito a la sinfonía del músico de las esferas cuya canción es este universo local bueno local este es un universo local la tierra no es uno de los planetas sagrados sí pero sí estamos colados en el tubo toro de ese ser o sea no somos un planeta sagrado no somos uno de los siete chakras pero somos un chakrita secundario que está por ahí metido cuando empiece la explosión y la expansión de este gran ser nosotros también vamos a salir como han dicho nuestras culturas de hecho ustedes han visto cuando el surfista se lo está comiendo la ola se lo comió la ola ya se lo comió y de pronto sale disparado así vamos a salir nosotros y por eso todas las conciencias